saludo harrison y familia cocinando comida saludable con un vídeo más en el día de hoy le vamos a traer esta papa mire que grandota la vamos a tratar de hacer a ver si nos sale un poquito estilo mcdonald pero ellos uno truquito para especialmente la papa fresca cuando son frescas y como hacerla como lo vamos a hacer ahora mismo le vamos a mostrar vamos a arrancar con el primer truquito le vamos a poner en este envase dos tazas de agua una para la segunda ahora le vamos a poner una cuchara de azúcar al agua ahí la ponemos eso para que se vaya disolviendo en lo que le damos la papa una media cuchara de sal es facilísimo ahora lo vamos a dejar ahí el azúcar y la sal para que se disuelva y vamos ahora a pelar la papa para que vamos a empezar es una papa bien grande un pelador ahí hoy está mi esposa aquí que me está ayudando mire que papa ese es un papón y cómo vamos a hacer esta papa frita simple aquí aquí ya la papa papelada siguiente paso que le vamos a mostrar ahora yo voy a cortar la papa la papa la voy a contar y normalmente como se corta para hacer papa frita el agua la vamos después de cortada la vamos a sumergir en el agua por media hora el agua de sal y azúcar para que eso para que no se debaraten cuando lo ponemos a freír después de ahí después del agua la vamos a picar la vamos a sumergir más o menos media hora y después la vamos con ella es crisis depende como tengan crisis por más o menos una hora antes de freírla yo voy a hacer todos esos pasos y esta papa van a hacer después de frita yo voy a hacerla al pincho con queso chera algo diferente que se me ocurrió eso y yo cuando estaba en cuando yo cocinaba así una vez un cliente me pidió una papa frita al pincho y yo de verdad no tenía idea él me dijo más o menos pero si me gustó se lo voy a hacer papa frita al pincho con queso chera y aquí vamos a darle el primer corte 1 2 la papa siempre le sale hay alguna cosita pero de verdad se ven bien ya como pueden ver el corte más o menos para picar la papa eso es a gusto de cada quien como les haga porque la verdad es que hagamos así trata de hacerlo bien directo y que el cuchillo esté bien afilado miren que bonita si no la quieren tan larga porque esa papa es grande la cortamos aquí ya ya las papas están sumergidas como pueden ver en el lago de azúcar y sal una cuchara de azúcar media cuchara de sal eso es lo que va a evitar que las papas se peguen una con otra o se peguen en la sartén la voy a dejar media hora completa regreso regreso de nuevo cuando la vaya ya poner a freír voy a tener la sartén caliente y y regreso de nuevo aquí ya nuestra papa tan tan lista traten de que no tenga mucha agua ahora ya la voy a poner en la sartén caliente el aceite está bien caliente ya hay que esperar que esté caliente vamos a poner ahí con mucho cuidadito porque está bien caliente el aceite no hace porque el agua el agua vamos a acomodarlo he echado una hojeadita miren porque a veces creemos no pero papa frita es cualquiera todas las cosas tienen su truquito fíjense, vean que bonita están quedando esas papas, es una papa bien grande miren nada de pegado nada de harina debe ser si es realmente una papa de calidad pero si le hacen así media hora una cuchara de azúcar media cuchara de sal porque es la sal de toda manera pero usualmente así que la preparan cuando yo era muchacho trabajé unos días en Maldon y en esos tiempos donde yo trabajaba ellos la preparaban ahí mismo porque hoy día hay fábrica solamente para eso pero ese es uno de los secretos que es mejor que usted comprar esa funda de papa mira, ahí la vamos a dejar bien caliente nada más el aceite brinca y se oye porque trata de que la papa esté en lo más seca posible ya como podemos mirar aquí ya está papa tan lista en lo absoluto se lo garantizo cien por ciento que no se pegaron por nada porque el almidón de la papa usted sabe que la papa tiene un almidón y la azúcar y la sal se la lleva y esa es la razón de que no se peguen o sea, tú es harina que las papas son harinosas pues ahora vamos a sacar la papa de aquí y ya de aquí en adelante les muestro el siguiente proceso que vamos a hacer ya la papa tan miren que linda quedaron doradita la puse en ese plato con servilleta el aceite aceite light de vegetal que absolutamente no es dañino ahora ahora voy a preparar la papa al pincho con queso chera lo del pincho no no lo habíamos escuchado pero le voy a mostrar que simple es aquí tenemos el pincho que este palito como lo pueden ver que vamos a hacer vamos a entrar la papa el palito dentro de la papa le vamos a poner dos 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 pedacitos de papa de slice al pincho lo vamos a cubrir después que estén voy a hacer como más o menos 10 para los niños para que ellos lo coman así que la idea es saber de ese cliente que yo le hablé anterior fue fue porque tenía los niños y querían personas francesas que le gusta mucho ese queso y chera y se lo preparé así y quedó súper bien y hoy día hace muchos años me recordé y yo dije déjame hacer este video en un segundo les muestro cómo lo vamos a poner al pincho aquí vamos a introducir el pincho está un poquito caliente todavía ahí hay una le vamos a dejar un sobrante para que lo agarren ahí esto va a quedar chulo les lo digo aquí va otra están calientitas todavía me estoy quemando por ustedes yo hago cualquier cosa miren ese es el pincho ok voy a preparar más o menos 10 cuando termine todo para que el video no se haga largo y les presento y cómo le voy a poner queso aquí tenemos ya nuestro pincho de papas con chera aquí observemos miren si lo levantamos cualquiera miren los niños lo van a agarrar así ya está los adultos lo vamos a poner ahí están todos acomodados aquí está el queso como lo pueden ver queso lo vamos a forrar y va a ir después va a ir a ese pequeño horno para derretir el queso bueno ya el queso está puesto como pueden mirar ahora vamos a cubrir por seguridad la punta de los palitos con papel de aluminio para que no se vaya a quemar y pase un accidente no creo que eso pase porque el horno está es bien controlado entra el fuego debajo y arriba cuando esté listo les muestro y ya terminamos con eso estamos calentando el horno ahora miren la punta de 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 los pinchos como eso es madera yo no creo que se quemen porque ahí yo no estoy seguro de eso pero lo cubrí con papel de aluminio para que sea más seguridad ya en un momento yo lo voy a entrar al horno que está caliente y cuando esté ya les muestro como quedaron ahí está nuestro horno ya funcionando miren como arriba y abajo fuego acá ya tenemos nuestro manjar como pueden ver miren que preciosura cada pincho ven los palitos que quedaron los pinchos quedaron blanquitos como deben de ir cada uno ahora como está caliente miren el queso lo dividimos y vamos a poner a los niños a que se den un banquete eso es papa frita un poquito estilo mcdonald lo de mcdonald lo aprendí yo fue de de truco para freír la papa con la azúcar y la sal una cuchara de azúcar media cuchara de sal la lavamos y ahí se queda todo el almidón la papa se freía en fresca y es mejor que comprar esa papa que venden en en los supermercados esa funda de papa que están llena de químicos ya ustedes saben si les gusta el video espero que les guste se suscriben a mi canal y en un segundo yo les voy a dar cuando los niños tengan su pincho en la mano para que ya finalizamos bueno aquí ya tenemos los tres gigantes ahí están cada quien prueben harían comer miren su pincho mmm mmm quedó rica quedó rica papa frita papa frita con queso chera pincho con queso chera pincho wow wow se me derrite la boca a mi miren oh wow la verdad quedó sabrosa se las recomiendo que la hagan en su casa espero que les haya gustado el video mmm está super super rica después les pueden dar una sorpresa una visita que tengan es rapidito de hacer no olviden seguir la receta como ya la dije y espero que no olviden suscribirse a mi canal para seguir subiendo muchos videos más que hay muchos videos están por los 100 videos ya hasta la próxima bye bye adiós 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 adiós